Más del 90% de cancunenses consideran ineficiente el gobierno de Remberto Estrada. Cancún, entre los más inseguros. La encuesta nacional de seguridad pública urbana, realizada por el Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática, revela que Cancún se ubica entre las ciudades con mayor percepción de inseguridad, con 84.9%, además de que los habitantes califican de ineficaz al gobierno municipal, encabezado por Remberto Estrada Barba. Según datos de la Jornada Maya, en Cancún, el municipio de Benito Juárez, gobernado por el Partido Verde Ecologista de México, de marzo de 2016 a diciembre de 2017, la percepción de la inseguridad en Cancún se ha ido deteriorando gradualmente, incrementándose en 18.5%. El Observatorio Quintanarroense de Seguridad Ciudadana destaca que en Cancún hay una clara percepción sobre la ineficiencia del gobierno municipal para atender el problema de inseguridad. Apenas un 0.3% de los ciudadanos estiman que las autoridades municipales son efectivas en sus labores de seguridad, mientras que un rotundo 90.3% considera que el gobierno local es poco o nada efectivo.